¡Ale, Memo! Hay tanto que te quiero, que te quiero Que soy tuyo totalmente y no te importa nada Tanto que he dejado la parraca Mis amigos, tus amores y ahora están cansadas Dicen que he cambiado grandemente mis amigos por ahí Dijo una señora que mi vida pertenece solo a ti Pregunto que me dejan estirada Después que casi lo he perdido todo Quedamos en que tú me perdonabas Y ahora dicen que me he vuelto loco No entiendo ni comprendo vida mía Si ayer tú me decías Que dejara todo por tu amor Que rompiera toda dirección Que no me llevara donde fui Y en Puerto Colón yo estoy feliz El rey es testigo de este amor Que es testigo de esta perdición Y no le dejes retirar de tu pastor Porque así puede morirse de dolor Esta es una nueva vida desde ayer Y la quiero compartir con tu querer Y no le des la retirada Porque lo he perdido todo Y no le des la retirada Porque lo he perdido todo Y no le des la retirada 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 Oye, Camilo Baza Hermano mío ¡Fuera! 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 Dime si no sirve para nada Que yo soy especial contigo y que me entiendo y ama Quiero que te sinceres conmigo y me hagas tan feliz Como esos niñitos que retozan en el río Guatapurí No es justo que me des la respirada No es cierto lo que dicen tus amigas Que estoy arrepentido de palabras Pero en mi corazón no hay picardía Es cierto que hay amores de mentiras Pero si es tan verdadero Comenzó la rienda imputación Como el charro crezco allí en la paz Y el latido de mi corazón Y en coven ya puedes contemplar La tranquilidad que tiene el mar Que es la misma que te vivo yo Y no le des la respirada Si un poco Porque así puede morirse de dolor Y es que si una nueva vida desde ayer Y la quiero compartir con tu querer Y no le des la respirada Porque lo he perdido todo Y no le des la respirada Y porque lo he perdido todo Y no le des la respirada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!